Tres ejercicios, hoy vamos a hablar de tres ejercicios para liberarte de la culpa. Es un sentimiento y toda esta semana hemos trabajado sobre la culpa y siento que he fallado, siento que no puedo perdonarme esto y esta, digamos, esta lista de cosas que yo voy sacando es porque cuando hago el coaching o cuando estoy en el grupo de Mastermind, la mayoría de las mujeres me escriben, me siento culpable, siento que he fallado, no me puedo perdonar esto. Entonces, estas expresiones que estamos, digamos, trabajando son expresiones que ustedes mismas dentro de la escuela cuántica mía están, digamos, expresando. Hoy vamos a hablar de tres ejercicios para liberarte de ese sentimiento de culpa. Vamos a entender cómo vencer esa culpa. Primero, antes de que, digamos, voy a hacer un ejercicio para que no actúes por impulso y quiero contarte algo que acabo de vivir y utilicé la estrategia y pues, porque a veces, por qué actuamos de determinadas maneras, no sabemos controlar los impulsos, no sabemos, hola, cómo estás, gusto saludarte. Entonces, no sabemos, a ver por aquí, hola, hola, cómo estás, desde dónde nos estás escuchando. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Me siento culpable. ¿Por qué te sientes culpable? Porque hiciste algo de manera irracional, porque actuaste de una manera que no debiste haber actuado y después, cuando se te pasó la rabia, entonces tienes ese sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotras tenemos que aprender a dominar la rabia. Tenemos que aprender a dominar la lengua. Tenemos que aprender a dominar los impulsos. Escúchame bien antes de tres ejercicios para liberarte del sentimiento de culpa. Primer ejercicio. Domine sus emociones. Domine su impulsividad. Domínela. Y es el arte de dominar. Entonces, escriba este primer ejercicio. El arte de dominar. Mis impulsos. Mi instinto animal. Mi instinto. Marimendo, usted me está diciendo animal. Sí, usted es un animal. Es un animal cuando le da rabia, porque no piensa, porque se le tapa el cerebro, porque se le borra todo el entendimiento, la lógica, y actúa como un animal. Va a dominar el arte de dominar los impulsos, el arte de dominar el instinto animal, y sobre todo el arte de dominar, vea, esta lengua. ¿Qué es lo que pasa? Que como no dominamos los impulsos, no dominamos la impulsividad, somos impulsivos por naturaleza. Somos instintivos por naturaleza. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y a ti también. Por acá, Elizabeth Colón, ¿cómo estás? Qué bueno que estén aquí. Saludos a todos ustedes. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? A ver. Es que, ¿sabe por qué usted se siente culpable? Porque es que usted se enoja, le da rabia, quiebra todo, mata al perro, se come al gato, y enseguida llora. ¿Por qué yo lo hice? Me siento culpable, me siento muy mal. No, pues, la pobrecita, la víctima de todas las víctimas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Primer ejercicio, el arte de dominar mis impulsos. Reconozco y acepto que soy un ser humano impulsivo. La impulsividad es algo humano. Es un instinto animal que tenemos nosotros, los animales humanos, para defendernos. Para salir, huir, para salvaguardarnos. Pero a veces, cuando no controlamos esa impulsividad, entonces decimos cosas con la lengua, que es el peor enemigo que tenemos, que es una lengua viperina, una lengua malvada, que habla cosas con rabia, dice cosas que no debe de decir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El primer ejercicio, el arte de dominar mis impulsos, el instinto animal y la lengua. Porque después de que nosotros tenemos rabia y decimos sandeces y decimos estupideces y decimos, porque la memoria de nosotros es inmensamente grande y nos acordamos hasta de... Parecemos un libro de historia patria. Cuando pasa la rabia, decimos que dije, que hice, como lo hice, Dios mío, y entonces me siento culpable. Normalmente una persona que se siente culpable es porque normalmente no controla sus impulsos ni controla la lengua. Primer ejercicio. Vamos a aprender el arte de dominar los impulsos y el instinto animal. Marimelda, listo, ya, quedó claro. ¿Les quedó claro? Por favor, si me pueden escribir. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Dominar la loquera mía. Sí, Elizabeth, la vamos a dominar. Sí, señora, sí se puede dominar, sí se puede. Y les voy a poner un ejemplo que acabé de vivir. Pero antes de darle el ejemplo, quiero darle los tres ejercicios y les voy a decir cómo yo hice hoy para no matar y comer del muerto. ¿Por qué? Y para no sentirme culpable hoy. Porque es que este sentimiento de culpabilidad te da todos los días. Primer ejercicio. El arte de dominar mis impulsos, mi instinto animal y esta lengua. Primer impulso. ¿Cómo vencer la culpa a través de la confesión? Sí, tengo rabia. Espérate un momentito. Y inmediatamente que usted se vea con rabia. Es que la rabia, nosotras las mujeres somos muy explosivas y más cuando estamos menopáusicas. Usted que tiene 33 años, a lo mejor usted no es menopáusica ni tiene tanta impulsividad. Pero yo, con estos calores de queta que me dan, que uno es como asado. Y cualquier cosa que le pase tiene un ataque de ira. Y con ese ataque de ira usted reacciona y mata. Entonces, pilas muchachas, a observarse y a darse cuenta que usted tiene una fiera por dentro de usted. Yo tengo una fiera dentro de mí. Marí Melda, pero usted todavía tiene una fiera. Claro, es que yo caso he dejado de ser humana. ¿Quién es José? Que yo dejé de ser humana. Que yo dé clases. Que tengo una escuela. Que sea escritora. No quiere decir que yo no sea una humana. Ah, entonces uno nunca se recupera. Entonces, ¿para qué uno hace esto? ¿Qué pena me da? Acabo de ahorrarme una cárcel. Y acabo de ahorrarme un muerto. Si sirve. Si sirve. Y lo estoy confesando. Segundo ejercicio. Confiese su rabia. Reconózcala. Conozca ese animal feroz que tiene dentro de usted. Aprenda a conocerlo. Identifíquelo. Por favor, Valeria. Yo soy un animal andando en la calle vestida de mujer. Y las menopáusicas, peor que somos. Porque esos calores de queta, cualquier cosa nos bloquea y nos saca la chispa. Como dice la mujer del futuro que me está viendo ahí y que me está viendo acá. Me dice, María Imelda, me despeluqué. María Imelda, saqué la casta. Porque la sacamos. Entonces, segundo ejercicio. Por favor. ¿Cómo vencer la culpa? A través de la confesión. Declaro que soy un animal feroz. Me conozco. Nadie me tiene que decir. Yo ya sé que me están subiendo los calores. Inmediatamente usted llega y le pone un sello a la lengua. Inmediatamente va y se encierra en su cuarto. Por favor. Vea, mujeres. Ustedes se les va sintiendo el calor. Porque es que es una cosa que yo la estoy sintiendo en este momento. Y les estoy hablando en serio. Y me va dando unos calores. Entonces, ¿sabe qué hice? Me encerré en el cuarto. Mordí mi lengua. Y me quedé calladita. Se ve más bonita. Y me paré en el ventilador. Y me puse a respirar profundo. Aplique la técnica 7-7. Si no se la sabe, me pregunta qué es la técnica 7-7 y se la digo. Si se la sabe, no me pregunte. Pero si no se la sabe, pregúnteme qué es la técnica 7-7. Segundo ejercicio. ¿Cuál es el primer ejercicio y cuál es el segundo? ¿Qué era lo que yo dije? Escriban, muchachas. Necesito que tengan esto escrito en su cuaderno. Para que cuando les dé un ataque de ira, ustedes inmediatamente lo van a practicar. Tres ejercicios. No fallan. Son infalibles. ¿Cuál fue el segundo? Se me olvidó. ¿Cómo vencer? Encierre la fiera que tiene adentro. Encierre la fiera que tiene adentro. Normalmente las personas que más rabia les da, más culpa les da, son las que menos controlan sus impulsos. Eso es como una regla de tres. Mientras menos controle usted sus impulsos y su lengua, más culpable se siente. Porque cuando se le pasa la dosis de dopamina que le cierra el entendimiento, usted mata, come del muerto y después dice, ¿por qué no maté? No lo puede haber matado yo. Y después se muere usted de la culpa. ¿O yo? Entonces, ¿cuál es el segundo? Encierre la fiera que tiene adentro. Conózcase. Y usted ya sabe que usted tiene una fiera por dentro. Y más nosotras, las mujeres, que estamos en menopausia. Si usted tiene 33 años, Valeria, no es con usted que yo estoy hablando. Ahora, si usted tiene 33 años y sí tiene ese sentimiento, entonces, por favor, pila Valeria con eso, que usted, con esos ataques de ira, puede llevarla a una catástrofe. Entonces, mucho cuidado, mujeres, porque tenemos que aprender a hacer eso. Listo. Y entonces, ¿cuál es el tercer ejercicio? Bueno, el tercer ejercicio, yo no estoy en la menopausia, pero me pasa lo de la rabia. Ah, bueno, mi amor, eso está muy bien. Usted no está en menopausia, pero le pasa lo de la rabia. Porque hay mujeres que ya no es cuestión de menopausia y que les da rabia y exploto y es peor. Por favor, por favor, por favor, escúchenme, aprendan, apliquen estos tres ejercicios. ¿Y cuál es el tercero, Maribel? Confieso que tengo rabia y que con rabia yo no hablo. ¿Ok? ¿Cómo fue? Confieso que tengo rabia y con rabia yo no hablo. Me quedo callada. Hay una frase que me gusta mucho y que se las quiero regalar, si la quieren escribir, que siempre me funciona mucho. No hagas nada. No hagas nada. No digas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo. Y al mismo tiempo, tu perfecta espada. Nada. 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 Y lo acompaña de respiración. Respira. Y si puedes tomar agua, ya no fueron tres ejercicios, fueron como cinco ni sé cuántos, pero hay acompañados. Porque el agua te tranquiliza. El agua es el mejor tranquilizante que puede existir en la eternidad, en el aquí, en el ahora. Agua, respiración. No hagas nada. No hagas nada. No digas nada. Que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada. 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 Porque si yo exploto, lo mato. Y yo no quiero ir a la cárcel. Por favor. Cuidado con esas rabias. Por favor. Ahora sí, Marimelda. ¿Qué fue lo que le pasó que tiene tanta rabia? Marimelda. Cuente el chisme. A ver, cuente el... Ay, por favor. ¿Quiere chisme? ¿Quiere saber el chisme? ¿O no quiere saber el chisme? Porque si no quiere saber el chisme, entonces... Ah, ya terminé el taller. Mañana nos vemos a las 11.11. Tengo que ver la palabra chisme por cualquier lado para que yo les cuente lo que me pasó. Y cómo hice para controlar esta rabia y no sentirme culpable. Tres ejercicios para liberarme del sentimiento de culpa antes de que sucedan las cosas. Esa es la mujer del futuro. Anticipa todos sus hechos. Ok. Eso. Gracias. Bravo. Me dieron permiso de contar el chisme. Qué rico. Bueno, le voy a contar. Resulta... Que yo me fui a caminar y tengo unas gafas muy bonitas de sol. Estas son mis gafas de sol. Son unas gafas que me costaron un poquito caritas porque estas gafas tienen no sé qué especialidad para el sol. Y son grandes y me protegen muy bien porque no puedo aguantar sol. Y miren mis gafas tan lindas. Qué belleza de gafas. Qué belleza de gafas. Las compré muy caras. Cuánto es caro. No importa. Pueden ser 300 dólares o pueden ser 30 pesos o pueden ser 3 pesos. A mí no me importa. Pero para mí eran caras. Resulta que vine del parque y como estaban tan sudadas, las limpie y las dejé encima de la cama. Normalmente yo las guardo y dejo la puerta del cuarto cerrada. Ay, mira todo lo que tengo para escribir. Ya te voy a hablar, Elizabeth. Te cuento el chisme y leo lo que escribiste. Listo. Ay, muchachas. Mujeres, ¿saben qué me pasó? Dejé la puerta abierta de mi cuarto. Con las gafas en la cama. Y adivinen quién se montó en la cama. Adivinen. Ustedes me conocen. Ustedes conocen mi vida. Alguien me debe de poner la palabra de alguien que se montó en mi cama. Sin permiso. Y tomó las gafas. Y se las empezó a comer. Miren esto. Miren esto. ¿Usted qué cree que yo sentí? O sea, ¿usted cree que yo soy un angelito del cielo, bajado del cielo, que tiene la paciencia y que entiende el entendimiento? ¿Usted cree que yo soy eso? Pues si cree que soy eso, no me conoce. No sabe quién soy. ¿Mía? Ah, exactamente. ¿Usted qué me conoce, Valeria? Por favor. Les estoy diciendo un ejercicio que hice porque esa perra casi la mato. Dios mío. Que me controle mis impulsos. Que domine mi mente. Que domine mi lengua. Que domine mi entendimiento. Para yo luego no sentirme culpable y pueda prevenir desastres. Entonces, cuando la veo masticando, es que la mía, exactamente Elizabeth, mía, tomó las gafas de mi cuarto y se las estaba comiendo. Ay, ella ahí comiéndoselas, cuando la veo yo y yo está. Ay, le quité las gafas con una rabia. La tomé de la cosa y la metí a la jaula Pero muchachas, de verdad Qué miedo uno tener rabia Qué miedo uno no controlar los impulsos Mujeres, por favor, es muy malo dejarse llevar de las malas emociones La metí a la jaula y me fui para el cuarto Y me encerré Y ya no hablé más Y me paré al lado del ventilador Y ya tenía el programa a las 11.11 Me sentí así Rece la frase Acuérdese No hagas nada No digas nada Que un silencio mudo sea tu escudo Y al mismo tiempo tu perfecta espada Nada, nada, nada Apliqué la técnica 7-7 ¿Cuál es la técnica 7-7? Me están preguntando por aquí ¡Nos al canal! ¡Nos al canal! ¡Nos al canal! Gracias. 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 rápido, pero era que quería descargar toda esta emoción y luego voy a leer toda esta parte que me están leyendo. Escríbanme, muchachas, que yo voy a leer lo que me van hablando, ¿ok? Listo. A ver. Ya. Voy a darle los pasos despacio. ¿Listo? Bueno, a ver si están escribiendo. Ok. Voy a hacer un pequeño resumencito, Valeria, para ti y para ti, Elizabeth, que estás ahí y que quieres escribir los pasos. Yo dije que tres ejercicios para liberarte del sentimiento de culpa, pero no di tres, di ocho, ocho ejercicios. Entonces queda así. Ocho ejercicios para liberarte del sentimiento de culpa. Primero, el arte de dominar tus impulsos y tu instinto animal. Segundo, enciérrate, enciérrate en un cuarto y cierra tu lengua. Tercero, confiesa que tienes rabia. Cuarto, reza, haz la oración, no digas nada, no hagas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Listo. Quinto, respira. Si tienes mucho calor, te pones un ventilador o te ventilas con algo. Respiración. Ese sería el cuarto. El quinto es respiración. El sexto, ventílate. La respiración es aplicando la técnica 7-7. ¿Cuál es la técnica 7-7? Respiro profundo, cuento hasta 7. Exhalo por la nariz. Vuelvo y respiro profundo, cuento hasta 7. Exhalo por la nariz. Esa es la 6. La 7, tomas agua y la 8, te miras en el espejo y te arreglas el pelo porque como te dio rabia, te despelucaste toda. Y paso, ya, yo no puedo hacer nada con esas gafas. O sea, me toca comprar unas gafas. Punto. Dígame qué más hago. No hay otra opción. ¿Y qué tengo que aprender? Tengo que aprender a que mi cuarto siempre lo tengo que cerrar porque tengo un animalito que ella piensa que eso es un juguete y entonces se supone que yo soy la humana acá en la casa. Se supone que yo soy la humana, la que tiene entendimiento, la que sabe que tiene que guardar las cosas, la que sabe que tiene un perrito y que el perrito está en estado de niñez todavía y no entiende. Bueno, ahora sí voy a leer todo lo que me escribieron. Ahora sí, Valeria, ¿te queda claro? Qué pena si hablé muy rápido. Valeria, si estoy hablando muy rápido, me dice, ¿listo? Ok, perfecto. Vamos a leer lo que están escribiendo acá ustedes mujeres. Bueno, Elise dice, dominar la loquera mía. Yo soy también una mujer que uso la lengua mía para ofender gente que me ofende a mí y hago que la gente se sienta mal con mi lengua y hablo muchas cosas. También quiero que ellos se sientan mal, me imagino. Elizabeth, pero tú puedes aprender a dominar tu lengua. Tú puedes aprender y con eso nos liberamos del sentimiento de culpa porque yo en este momento no me siento culpable porque no hice nada de lo que yo me pueda arrepentir. Porque yo prevengo mi futuro y yo sé que mi futuro tiene que ser muy bueno. Listo. Elizabeth dice, discúlpame que no entiendo qué es 777 porque quiero aprender y por eso estoy aquí, para aprender de ti, porque te extraño mucho. Tengo mucho tiempo que no te oigo porque mi teléfono estaba dañado. Te extrañaba. Elizabeth, la técnica 77, ya la expliqué. Es cierto, siete veces respiro, vuelto hasta siete, suelto por la nariz, vuelvo y respiro profundo y vuelvo y suelto. Es correcto. Sí, ya me hiciste el resumen. Gracias, Valeria. Y si hablo muy rápido, me dices, Marimelda, por favor, me habla un poquito más despacio y yo con mucho gusto lo hago. Listo. Bueno. Elizabeth dice que tiene 45 años. Es que uno con 45 años esos calores se le van alborotando y a veces es así. El perrito tuyo es amoroso. Sí, es muy amoroso, pero mire. En lo que quedaron mis gafas de sol. Una foto, por favor, con las gafas. Ay, qué risa. Luego te paso al grupo. Oh, sí, gracias, Valeria. Te agradezco mucho que lo pases los resúmenes al grupo. Mujeres, por favor, si no están en el grupo de WhatsApp, aquí dentro me dicen quiénes están interesados en estar en el grupo y con mucho gusto por privado. Les paso el link para que entren al grupo, para que descarguen la guía de la escuela y podamos estar y crecer en la comunidad. Listo. Quedó bonita, sí, sí o no. Me veo bien, me veo sexy. Con la, con el, con la, con las gafas así. Ok. Eso. Ay, qué risa. Bueno. Los perros son, a ver qué es lo que dice acá Elizabeth. A ver, Elizabeth dice, eh, los perros son como niños y los, y, 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 y nosotros, y los otros tenemos que creerlos, amarlos. Nos cueste lo que cueste y ser cuidadosas, ser prevencivas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Exactamente. Así, así es, ser prevencivas. Camilo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este, eh, a ver, vamos a mirar a ver qué más hay por acá. Pero qué, eh, Camilo. Ok. Elizabeth, exactamente, me gusta. Dice, muchas gracias por sus consejos, que tengo un bonito día y que la pase muy bien. Gracias por escucharme, gracias. Así no se sabe más oyendo la gente hablando tan positivamente para enseñarle a uno cómo comprender la vida exactamente. Yo tengo un perro, tengo un gato y eso me pasó lo mismo. Eh, también hice lo mismo. Ah, perfecto. También hacen lo mismo. Sí, así es. Nos toca aprender a, a, a controlar esos, esos impulsos. Eh, mucho, te hablo muchas cosas mal y negativas. Perfecto. Me parece que es muy importante. Yo me arrepiento mucho. Elizabeth, cuando no sabemos controlar la lengua y cuando no sabemos controlar los impulsos, decimos cosas que no debemos de decir. Y luego nos arrepentimos y luego lloramos y nos arrodillamos y pedimos perdón y nos sentimos culpables. Y eso no funciona así. Eso está mal. Entonces, eh, tenemos que trabajar un poquito esa, esa parte. Digo muchas cosas cuando hablo. Por favor, controlen la lengua. Mucho está por la lengua. Te hablo muchas cosas mal y negativas. Y también, gracias, me gustó oírte este fin de semana. Voy aprendiendo. Exactamente, Elizabeth. Entonces, eh, Valeria dice, para no arrepentirse hay que tomar acción ya. Esa es la mejor estrategia para la culpa. Para dominar el animal que llevo dentro, controlar mis emociones, controlar la lengua, hacer los ejercicios para no volverlos a repetir y no hacer muy largo el taller. Y hacer la técnica del 7-7, respiro profundo, tomo agua, domino mi lengua, la encierro y me encierro yo, porque sé que este animal es malo. Tengo un animal muy malo, lo reconozco y lo confieso. Soy humana y tengo un instinto animal, pero podemos controlarnos. Y hoy no hice nada de lo que yo me sintiera culpable. No dije una mala palabra. Hice mi taller, me sirvió. Bueno, estas gafas quedan en el archivo para no botarlas. Creo que no las voy a botar a la basura porque va a ser la mejor clase para liberarnos de la culpa y no mirar hacia el pasado porque previne una tragedia en mi casa y este es el mejor ejemplo para eso. Y el dinero se consigue y el dinero fluye y voy a tener dinero para comprarme unas gafas negras bien bonitas. Así que, mujeres, voy a pedir una donación. ¿Uno no sabe? ¿Uno no sabe quién le quiere a uno regalar unas gafas? ¿Puede ser? ¿Qué tal si me regalan una gafas y me llaman y me dicen, María, me da, te tengo la solución, te voy a regalar unas gafas. ¿Uno no sabe? Entonces, bueno, mujeres, nos vemos si Dios quiere mañana. Chao, que estén bien. Suerte. Gracias, Elizabeth, por compartir. Chao. Finalizar. Chao.